Esto pasó en Radio Noticias. Sí, está en un buen momento, un buen momento en lo que es nivel y en lo que es competencia, que la verdad que este año los chicos tienen y van a tener mucha competencia durante todo el 2018. Este año, este 2018, la verdad que teníamos, como vos decías bien, una cuenta pendiente con lo que es la competencia, con lo que es jugar una liga sistemática de nivel, digamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, este año, gracias a la Dirección de Deportes, que, digamos, nos provee lo que es el transporte, digamos, lo más caro de la liga hoy en día es el transporte. Cada transporte, imagínate, nosotros vamos a rancho, gastamos, entre comillas, porque nosotros no gastamos, ¿no? Lo pone la Dirección de Deportes, el otro día estábamos hablando con un chofer y alrededor de 12.000, 13.000 pesos cada combi que vamos. Vamos a rancho, vamos a pila, que son lugares que están a 230, 240 kilómetros, Hechascomús, bueno, Lezama, Dolores, la verdad que estamos, vamos por todos lados, digamos, de la zona del centro de la provincia, sumando, obviamente, Pinamar y Gessel, que está, y Maipú, que está del otro lado, es una liga muy grande, digamos, en kilómetros muy extensa, pero, bueno, la verdad que los viajes son largos, pero los chicos, la verdad que tienen muchas ganas de jugar, yo también, estamos en una competencia linda y, bueno, la verdad que le ponemos el pecho y todas las ganas para seguir yendo a competir. Sí, sí, obviamente que estamos, hay dos, tres, mirá, te digo que son Dolores, con Club Ever Ready y Club Independiente de Dolores está, y después, bueno, está General Belgrano, que también ellos están jugando Liprobo, que es la liga provincial de clubes, y a veces juegan argentinos. Y esos dos equipos, la verdad que están en un nivel muy alto y, además, después estamos los que venimos remándola, digamos, ¿no es cierto?, de abajo, digamos, como Maipú, Rancho, Pila, Lezama, Pinamar, Gessel, bueno, hay muchos equipos de un mismo nivel, digamos, ¿no es cierto? Nosotros arrancamos debutando este año y, bueno, obviamente que cuando arrancamos, viste, era todo nuevo, no para mí, por un tema de que, bueno, tengo una experiencia con la primera, de jugar liga, de jugar, digamos, a primera división, pero, digamos, los chicos han jugado torneos, pero no lo que es una liga. La liga es ganar un partido o perder un partido y seguir, y tenés que, a la hora siguiente, tenés que jugar de vuelta y cambiar el chip, digamos, arrancás desde cero, sin importar lo que haya pasado en el partido anterior, y, bueno, eso nos costó, nos costó al principio un poquito con los resultados, pero ahora imaginate que, mirá, tenemos la suerte de debutar en la liga, de estar segundo en sub-17 femenino, tercero en sub-13 masculino, y después, bueno, estamos, no bajamos del cuarto o quinto puesto en toda la tira. Claro. Digamos que, para nosotros, digamos, es una sorpresa estar tan arriba, digamos, tan arriba y peleando, viste, con los mejores, la verdad que, para mí es un orgullo, y obviamente para los chicos una satisfacción. Radio Noticias, comunicando de verdad.